Yo aquí probando, pues aquí Atagüeya Ya saben Aquí probando cositas ¿Qué tal ustedes? Ahhhh Bueno, está algo wey Tardado, pero... Bueno, ¿qué se le va a pasar? Tampoco a muchos se me está, parece que pues... ¿Qué les puedo decir? Puede ser... Otogato Hola ¿Qué tal este? Ok, eh... Ay no What? ¿Así es la verdad? Creo que no Bueno, esto es todo lo que probamos esta wey Bueno, sí señor, esta wey Esa ya está mal, ahí sí Aaaaaaah Aaaaaaah Bueno, estaпа Fácil